¿Qué es el recorrido de Acapulco? También de protección civil, estamos cuidando todo eso. Nuestro tema será mantener la vialidad en las calles aledañas, el tema principal será Cuauhtémoc, mantenerlo viable, sin dobles filas y para ello necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Cuauhtémoc ¿Qué es el recorrido de Acapulco? Cuauhtémoc ¿Qué es el recorrido de Acapulco? Cuauhtémoc ¿Qué es el recorrido de Acapulco? Cuauhtémoc